bienvenido al ártico saber del sabor señores es 2020 hemos llegado a la navidad con miedo con dolor con tantas cosas malas pero también tanta fuerza nuevo pero es navidad y la chef del mandí prepara tres platos no uno tres todo navideño claudio del cappuccino presenta el panetone de la cena navideña y albertini presenta dos vinos los dos son navideños erika canta un final con toda la navidad entonces el ártico saber del sabor miren miren lo que están diciendo miren señor gastrónomo tenis años mi gente buenos días feliz navidad buenas noches porque este es el último programa antes de la navidad ustedes vieron que yo estaba así mi gente que los años como pasan por el señor gastrónomo pasan para mí entonces para que no se me vean las papadas me dijeron mira ponte así ay qué lindo mire hoy vamos a trabajar pero antes de comenzar la receta mi gente quiero mandar un fuerte abrazo caluroso desde aquí y un besote grande a todas estas seguidoras de la chef del mandil especialmente maría estela y nelly mercedes pero maría estela con su esposo que perdónenme yo no se habla muy bien jord ewey no pero de verdad no no fue en el mejor escenario que no encontramos pero de aquí le mando un fuerte abrazo entonces mire hoy vamos a trabajar con tres recetas son esas tres recetas fácil cuando yo tenga su mise en place preparada es de un fácil trabajarlo vamos a iniciar con esa vamos a decir esta receta tradicional de la cocina romana romaniola romana romaniola italiana romaniola perdón que sabemos que cada 25 de diciembre se lleva es obligatorio tener esos tortellini en brodo o tortellini en caldo en buen dominicano ya yo tengo aquí mi caldo como podemos ver señor gastrónomo yo hice generalmente ese caldo está hecho con gallina pero no conseguí la gallina y no fue porque no la busque la conseguí para el sitio donde la venden parece que el kobe también se llevó las gallinas entonces mire aquí la hice con el pecho almendrado que le va a dar un sabor espectacular y las bueno no los vimos pero vamos a sustituir los señor gastrónomo y que vamos a hacer vamos a ponerle vegetal aquí tengo zanahoria cebolla blanca apio ajo en camisa vamos a ponerle un poquito de sal entonces como vamos a iniciar a presentar o vamos a dar inicio a brindarle a nuestros invitados que hoy erika y yo estamos mira más que feliz con todos esos caballeros uno de otras seis caballeros estamos feliz que mejor que eso comenzar el fin de semana verdad señor gastrónomo así con tantos caballeros entonces mire aquí ya yo tengo mi caldo vegetal vamos a utilizar una libra de esos tortellini estos son los tortellini los más pequeños que son para brodo y le digo sigan haciendo su pedido que la chef del mandil sigue trabajando con esa pasta fresca natural 100% natural 100% productos naturales verdad entonces vamos a agregarlo en el agua señor gastrónomo una pequeña observación que quería dejarle dicho a las personas que están comprando estas pastas que tiene que dejarla cocer un poquito más de lo normal porque yo estoy utilizando un 70% de la semolina entonces cuando utiliza por ciento de semolina y perdón 30 gracias señor gastrónomo imagínese de la semolina y sabemos que cuando se prepara los ravioli con la masa cero requiere menos tiempo que la masa es como el señor gastrónomo para cocinarse el señor gastrónomo necesita más tiempo yo termino rápido verdad esto son los años mira vamos a dejarlo vamos a darle de 8 a 10 minutos cocinarlo en su caldo para que coja su sabor voy a tapar vamos a retirar esto y aquí vámonos con el segundo la segunda receta la segunda receta es la pata de una paletilla de cordero que lo podemos encontrar señor gastrónomo en merca santo domingo donde está manuel sánchez de la nueva tienda que se ocupa solo de productos caprinos así es y así como pueden ver los vegetales que también encontramos señor gastrónomo para pedir la cantidad que usted quiera no solamente para la persona que van a comprar ahí sino si no estoy pensando estamos en el aire el sábado 19 y domingo 20 está ya la gente preparando para su navidad para su navidad exactamente que pueden ir a ir a comprar esta cabrita ya lo habíamos dicho anteriormente podemos utilizar otro tipo de carne para llevar a nuestra mesa como esta paletilla que podemos ver aquí y también los muslos podemos utilizar el muslo de chivo entonces tengo aquí una paletilla esos son los ingredientes para trabajar esta esta paletilla que va al horno tengo un vaso de agua eso viene con papas cinco o seis papas cortadas en lonjas vamos a utilizar también una manzana verde y una manzana roja vamos a utilizar dos dientes de ajo dos ramitas de romero vamos a utilizar también un poquito de tomatitos ese para darle color pero también es opcional y un poquito un poquito de manteca esa manteca de cerdo entonces sal y pimienta pero como requiere de tiempo mi gente trabajarla que vamos a hacer vamos a ponerle un poquito de agua porque le voy a agregar un poquito de agua al paire porque para que no se lo queme tú sabes que a veces cuando tú le pones cualquier guarnición a los bordes se te puede quemar entonces eso evita que se queme y que también nuestra paletilla salga mucho más jugosa jugosa entonces que va a hacer la chef del mandil vaya sal pimental vamos a ponerle de esto un poquito de sal un poquito de aceite bien voy a llevar el horno señor gastrónomo a que coja un poquito de agua que se selle por unos diez minutos después vamos a retirar y vamos a decirle el segundo paso que la chef del mandil va a hacer con esta paletilla de cordero parece un ballet es un ballet es muy natural ok me la llevo señor gastrónomo me ayuda gracias importante a tres no a cuatrocientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta podemos calcular en cercio señor gastrónomo tiene que ser esto es dos noventa doscientos noventa en cercio exacto doscientos noventa es prácticamente al máximo el horno de casa prácticamente de ponerlo así es entonces ya yo terminé ahorita no señor gastrónomo ha terminado de este lado si podemos ir ahora ya basta nos vemos la semana que viene ya acabó ella ya no tenemos problemas ya es maravilloso miren señores entonces si me pueden seguir aquí tengo mateo bella molly que es el manager de esta maravillosa criatura que tenemos aquí esa estupenda muchacha con la voz muy inteligente me gustó erika veras aquí tengo alberto albertini en el medio está claudio pacañela y en el fondo casi escondido es rosado es nuestro experto indígena pero señor gastrónomo y aquí en la tienda tenemos el noticiero de hoy lo va a hacer Santos Santos Núñez que es de la compañía Santos Núñez todo el mundo puede hacer camarero eventos todo lo que quiera lo puede hacer hoy vamos a presentar dos vinos que tenemos aquí pero no lo voy a presentar ahora porque porque nada me gusta hacerlo en el momento que tiene que ser si no tenemos el bumper si no tenemos la entrada no viene bien pero podemos hablar un momento con Claudio acerca de lo que vamos a hacer este 25 de diciembre el 25 de diciembre ustedes tienen que saber que no será fácil hacer la fiesta de todos los años estará quien que rompe la ley y lo hace lo mismo estará quien que se queda en casa solo estará quien que se queda en casa no triste pero también la gente que va a estar triste tenemos una oportunidad el restaurante cappuccino que está en la Máximo Gómez frente al teatro nacional está preparando un almuerzo don una cena un almuerzo de navidad cena cena de noche buena pero en el mediodía cena de almuerzo de cena de a que hora se come cena de noche buena y almuerzo en el mediodía ah y almuerzo el 25 de diciembre pero hace también noche buena claro hacen también noche buena no sabía eso pero tú no sabías eso no pero está un explícanos 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 hay cosas en la vida que se puede decir hay cosas que no se puede decir ah para el sector que rompe la ley está la cena hay muchas posibilidades que en la lotería se saque un horario especial para festejar estaría discutiendo ah ok sería muy bonito hay mucha posibilidad hasta la medianoche por lo menos se está hablando de que se permita exactamente 24 y 31 esperamos sería muy bonito yo creo que cuando tú comes 10 hasta las 11 de la noche aún también sería muy bueno hasta la 3 de la madrugada pero a las 11 ya es humano sí sería algo pero hablamos de lo que está sería algo inteligente eso me preocupa hablamos de lo que está más seguro Claudio el almuerzo del 25 esto está seguro eso está seguro de 12 a 7 de la noche uno puede comer también la mesa si quiere ahora tengo una duda que el 25 me tranque a las 7 otra vez también ese otro problema se acabó el intervalo pero tenemos este anuncio al cappuccino si ustedes quieren pueden ir el día 25 y se encuentran con un almuerzo de óptimo nivel miro y Claudio dime a gran petición de miles y miles de gente siguiendo el consejo de la chef del mandil vamos a tener tortellini en caldo que es un clásico un típico un caldo de capone tú sabes lo que es el capone encontrarlo en el capone tú sabes lo que es el capone es difícil encontrarlo encontramos el capone pero encontrarlo en el capone el capone es lo que no es pollo lo que no es gallina con la nueva globalización hay franja déjame explicarlo de manera seria el capone es un pollo macho castrado ahora cuando se hace eso se engorda mucho claro y la diferencia que ustedes encuentran es la burbuja en el caldo enorme grande porque la grasa el ojo del caldo entonces lo van a tener grande y es un sabor completamente distinto del otro sigue tortellini hecho por cappuccino claramente según tradición como relleno especial de verdad y luego seguimos con un plato fuerte que será un cochinillo al horno un cochinillo al horno ese cochinillo al horno va al estilo o a la cocción segoviano ¿sabes cuál es la cocción segoviano? dímelo la cocción segoviano es donde este famoso chef segoviana segoviana en los años 50 hacía esa cocción lenta donde que a través de la cocción perdía todas las grasas y entonces quedaba la piel quedaba tan crujiente si ustedes entran al canal a un canal que se llama canal de cándido que entonces se rompe con el plato y al final lo tira eso es al estilo segoviano yo no voy a tirar nada no vas a tirar nada no será segoviano pero será esa la idea yo no voy a tirar nada y habrá tendrá el cuerito que tú puedes romper que lo puedes romper claro yo hablamos del precio ahí o lo dejamos no déjame terminar con la compaña que tenemos un puré de una verdura una papa al horno etcétera y terminamos con el panetón ah y terminamos con el panetón que no vamos a hacer de él ahora lo vamos a hacer de él cuando volvemos porque vamos a hablar de cómo se hace un panetón en manera artesanal porque también el vino se hace de manera artesanal pero el panetón se puede hacer sea de manera industrial sea artesanal lo que no fue no será ¿de quién es esa canción? un pan descanse un pan descanse un pan descanse un pan descanse y tú que sigas viva maravillosa esa cámara es tuya la otra también por favor dile a la gente que está en la casa que estamos en Navidad feliz Navidad feliz Navidad feliz Navidad los manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu aula porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue mi canto para ti siempre completo a él sin ti no pude volar en otro cielo pero me dejaste sola confundida y olvidada y otra mano me ofreció el fruto anhelado lo que un día fue no será ya no vuelvas a buscarme no tengo nada que date de tu albice me canse vete a volar a otro cielo y deja pierda tu aula tal vez otro corrión caiga pero vale de veré así seguimos de la cocina en la parte de la diversión en la parte de la fusión en la parte sabrosa con la chef del mandil mire ya tenemos nuestros tortellinis en caldo importante cuando usted los pone a hervir cuando usted ve que comienza a subir que sumerge quiere decir que ya están listos entonces mire un poquito de queso parmizano vamos a ponerle y tanto vamos a llevarle esto a los invitado al panelista vamos a poner esto aquí y vamos a apagar de este lado mi gente tengo lo que es una torta rústica como se hace la torta rústica muy fácil de trabajar y al final sabrosa eso viene con un relleno de ricota y cacao aquí tengo 500 gramos de harina cero vamos a ponerle son 25 gramos de 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 levadura yo tengo que encontré esta levadura esta levadura la tiene la tiene la tiene propio el cappuccino exactamente se llama pan de ángeles una levadura ya preparada exacto entonces vamos a ponerle una fundita y media más o menos así a ojo y vamos a tamizar sabemos que vivimos en un país húmedo y entonces si señor gastrónomo para que no para que se pueda distribuir bien sería bueno tamizarlo bien entonces que vamos a hacer yo voy a hacer la masa señor gastrónomo vamos a ponerle 150 gramos de azúcar y vamos con la manita limpia a mezclarlo todo muy bien a unificar el azúcar con la con la levadura después que vamos a hacer vamos a ponerle dos huevos y vamos a mezclar y que le parece usted viene ahorita para entonces hacerle ver el relleno dos huevos enteros no solo entero entero ahí adentro y después vamos a tamizar no vamos a mezclar bien necesito de mi bumper porque tengo que ir allá brindo porque esta noche un amigo paga el vino brindo porque esta noche un amigo paga el vino este amigo que paga el vino que siempre se viva aquí todo el sábado el domingo nosotros ya le hemos servido la comida a ustedes entonces por favor no hablen más siguen solo comiendo hoy tenemos dos tipos de vino uno es un lambrusco se llama lambrusco porque la uva es lambrusco y la otra es moscato moscato te quito el moscato el moscato va con el dulce esa lo hacemos después hacemos ahora para todos los otros platos que tú has nombrado en navidad aquí arriba abajo este lambrusco es un maridaje perfecto que es la característica del buen lambrusco recuerdo siempre hay mucho lambrusco de escaso valor en el mundo este es un buen lambrusco no solo porque ha ganado seis veces el título mejor lambrusco en Italia no solo porque es bueno estamos hablando del lambrusco hotello nero de la bodega ceci que ya es un vino bastante conocido y famoso en la república dominicana lambrusco maestri tú sabes que hay diferentes tipos de lambrusco este es lambrusco maestro tiene 11 grados un poquito más mira mira estamos viendo como el lambrusco entra en los tanques de acero inoxidable y es de un color invitante oscuro fuerte te deja la lengua manchada con la espuma rosada sí y tiene un grandísimo olor y sabor de fruta del bosque estamos hablando de frambuesa mora fresa riquísimo muy placentero te puede resolver es prácticamente hace el trabajo de un prosecco por muchas cosas te puede resolver muchísimas situaciones gastronomia este con una pizza va bien claro claro porque la pizza tiene tomate entonces este es el ideal para una pizza por ejemplo sí pero lo suyo es esto pero exactamente el suyo es tortellini es cotequillo pero señor no hemos dicho una cosa importante sea el vino sea los tortellini estas dos cosas vienen del mismo sitio responde a la ley del maridaje exactamente el vino de la tierra de donde viene la comida exactamente entonces ahí estamos en el mismo sitio no hay que estudiar mucho no hay que mirar uno va a secchiar al final termina siempre así sí eso sin problema ahora este vino que es tu dijiste 11 grados 11 grados 11 grados es un vino fresco o no es un vino sí 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 del año madurado no 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 puede ser solo fresco joven del año si yo lo quiero comprar Alberto Albertini le hago una pregunta si yo quiero comprarlo no vende a privado tiene que venir a privado y puedo ir a cappuccino o a punto Italia o a cappuccino o punto Italia o punto Italia lo encuentro ahí ya se propuso Claudio porque se puede ver ¿cómo yo lo encuentro esto? tú me estás preguntando el precio estoy preguntando si es posible para una persona que tiene un sueldo más o menos normal poder consumir sin hacer deuda sin romper el bolsillo sin romper el bolsillo ¿tú qué piensas? estamos hablando de poco menos de mil pesos pero aprovechamos que tenemos aquí don Claudio ¿para hacer qué? no ¿tú quieres un descuento? claro después me lo pide a mí entonces todos estamos contentos eso es maravilloso pero de verdad ustedes tienen el nombre de de lático y va a ahorrar algo algo va a ahorrar no se puede Másimo en algo no estuve de acuerdo usted dice que si pasaran la Navidad es triste en la casa ¿usted estaría triste con este tipo de vino en casa? bravo Henry gracias claro que no otro vino que da alegría claro por supuesto claro que no absolutamente no muy convivial así es bien déjame salir un momento del vino cálmese usted allá déjame salir un momento del vino para saludar abrazar y cerrar en mis hombros a Bárbara Borghetti que es mi hija y hoy hoy se está casando ella en Italia y nosotros que estamos aquí no podemos hacer nada más un fuerte aplauso amor amor déjame el amor de mi COVID a Bárbara también hay gente que tiene mucho corazón exacto y a Darío me están interrumpiendo en todo Bárbara y Darío se casaron coronaron su sueño de amor maravilloso papá orgulloso no hay que intuir yo no hice nada yo prácticamente no hice nada entonces está bien así lo que yo hice es que le mandé un pedazo de República Dominicana sí le mandé varias botellas de Barceló y Brugal naturalmente de óptimo nivel así es y llegaron ya y ya lo tienen entonces si por acaso van a hacer una cena o un almuerzo tienen también el ron para acabar ahora voy donde la loca ahora miren mi gente aquí seguimos con esa paletilla de cordero pasaron los 20 minutos miren el color que queda aquí pero podemos ver que queda la carne y bastante jugosa pero dile la verdad dile que tú ya preparaste vamos pero señor gastrónomo deja que yo lo diga vamos a girar vamos a ponerle un poquito de sal del otro lado otra igualmente la mantequilla la mantequilla perdón la pimienta negra que estaba trabajando con la mantequilla que se me olvidó entonces mire que vamos a colocar aquí dos cabezotas o dos cabezas no del señor gastrónomo dos cabezas de ajo machacadas lo vamos a poner con todo y la cáscara en camisa como decimos en la cocina entonces mire aquí yo tengo las papas que las llevé a precocer un poquito junto con la paletilla que vamos a hacer vamos a distribuir si me dan unos guantes Santos Santos damos los guantes corre exacto vamos a ahora a mezclar junto las papas con la paletilla de los lados señor gastrónomo no se vaya a quemar no no me quemo señores ideal también mira lo podemos acompañar con un arrocito si no queremos papas hacerlo de navidad un arrocito con guandule va espectacular entonces que vamos a hacer vamos a ponerle de esta parte a cubrirlo con la manteca de cerdo esto le da brillante este es un cerdo español se llame claro bueno la manteca le da una brillantez y también lo pone un poquito crocantica que vamos a hacer vamos a ponerle así por los laditos un poquito de romero de romero verdad señor gastrónomo que voy a hacer de este lado voy a ponerle también la manzana porque le da esa acidez que estamos buscando en esta paletilla si señor gastrónomo en la paletilla vamos a ponerle así por los laditos la manzana que ya yo había mareado un poquito con un poquito de aceite y vamos a ponerle los tomatitos no me digan que no se ven lindo mi gente para este 24 llevarlo que voy a hacer ahora señor gastrónomo dígame usted me lo vas a decir de esta gama de esta línea enorme que tienen nuestra gente de vino sofía esta carpeta verdad tiene una carpeta enorme de vino importante siempre el mismo vino que estamos tomando vamos mire a bañar usted va tomando el pino grillo ay mamá no voy a cocinarla el chivo con el pino grillo que vamos a hacer vamos a llevar a fuego a la misma temperatura por unos 45 o 50 minutos ok nosotros ya lo tenemos listo sea bien claro esto es muy importante señor gastrónomo yo le abro aquí pero usted no se queme por favor no me voy a quemar adentro de esa bandeja está la manzana así es la manzana es un fruto pero es también una un alimento maravilloso que tiene una historia muy pero muy antigua y larga viene de Asia pero quien que yo lo cuenta ahora es Massimiliano Borghetti si alguien quiere saber por qué la manzana es una protagonista solo tiene que recordar a Adam y a Eva de este episodio nacimos nosotros los humanos la manzana proviene de los bosques Tianzheng una zona entre China y Kazajistán con las expediciones a América la manzana arribó a las colonias de lo que actualmente es Estados Unidos de América y se extendió por todo el territorio es un fruto con propiedades increíbles antiinflamatoria antiácida antidiarréica y laxante suave aunque parezca contradictorio su alto contenido en pectinas la convierten en un buen regulador del aparato del intestino diurética y depurativa anticatarral anticolesterol la metionina con su alto contenido en fósforo y su riqueza en fibra soluble resultan fundamentales en el control del colesterol hipotensora el valor vasodilatador de la manzana la convierten en un buen aliado para rebajar la presión sanguínea en casos de hipertensión también puede llegar a ser un sedante por su contenido en fósforo resulta un alimento con propiedades sedantes muy adecuado para tomarlo antes de irse a dormir te ayuda a dormir mejor antipirético para rebajar la fiebre la manzana contiene también buena cantidad de catequinas y quercetina dos elementos que ayudan a combatir los cánceres la manzana es un fruto climatérico no sigue madurando después de la cosecha su vida útil en condiciones de conservación óptimas varía entre los dos y ocho meses según las variedades cada día una manzana la vida será mucho mejor te informó Mats Borghetti yo estoy segura que voy a estar mucho mejor sin el señor gastrónomo como con la manzana verdad mi gente que maravilla mire entonces porque esta torta es rústica porque nosotros vamos a hacer una masa les recordaba también vamos a decirles rápidamente los ingredientes tiene 500 gramos de harina tiene 150 de mantequilla también de esa gama enorme de productos que tienen nuestra gente de la harina la reina de la cocina y estamos utilizando la mantequilla también de la harina tiene 2 huevos tiene también 150 gramos de azúcar otra cosa se me olvidó señor gastrónomo entonces porque es rústica porque mire lo que lo queremos así de menuzada para trabajar esta torta es relleno para esta torta aquí tenemos 400 gramos de ricota también de nuestra gente de la harina vamos a ponerle 2 cucharitas de azúcar vamos a ponerle 2 cucharitas de cacao amargo vamos a ponerle también me pone nervioso si me pone mira eléctrica a sudar vamos a ponerle 2 ralladuras o las ralladuras de 2 limones usted ve que ya tenemos aquí con mantequilla nuestro molde y también estamos con un poquito de harina que voy a hacer voy a mezclar y ahorita regresamos aquí a ver para montar vamos a regresar pero yo quiero presentar la segunda la segunda canción de Erika que es por debajo de la mesa que es una cosa muy bonita por debajo de la mesa todo lo que pasa por debajo de la mesa hay una cosa sucia muchas cosas Erika Veras a ustedes por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y vejo sorbo a sorbo tu mirada angélica y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alondras del deseo cantan vuelan viene y va y me muero por llevarte al rincón de mi guarida donde escondo un beso como a ti se da una ilusión se me saca dando el trago sin saber qué es lo que hago si contengo mis instintos o jamás te dejo ir y es que no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras un minuto estar en mí tal vez te dejo te dejo te dejo te dejo esta aldera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazada a ti y es que no sabes lo que tú me haces sentir la y la la yo lo que hice fue puse una primera base de la masa entonces que vamos a hacer vamos a cubrirlo con el relleno que hicimos de ricota y cacao y después vamos a cubrirlo con la segunda parte es muy fácil de hacer en casita en familia para las esposas para la suegra para todo el mundo también para el señor gastrónomo va bien Santos tú tienes una noticia si quieres dar la hora esta noticia la estamos escuchando dámela esta noticia hola Tomás usted sabe que a la hora de comer hay un hay una legumbre que levanta pasiones se imagina cuál no el cilantro ay no el cilantro no no levanta definitivamente tiene muchas personas a favor y en contra e inclusive se ha destinado un estudio científico para determinar el por qué me gusta o no me gusta el cilantro y es algo que tiene que ver con los genes además aunque usted no lo crea y le resulte cuesta arriba hay una página de internet destinada a personas que odian el cilantro de por sí que odian el cilantro para que lo sepa y también el cilantro arrastra algo que es que en América gusta mucho igualmente en Asia pero en Europa no en Europa no entonces de por sí el cilantro es algo que al momento de comer levanta y divide pasiones si esto es verdad tenemos que te doy razón en eso levanta y divide pasiones si provoca amor-odio no es odio yo creo que hace parte del ADN de las personas porque por ejemplo en Asia en China en India no se consuma mucha leche no porque no se consuma mucha leche definitivamente algunas razones específicas una de las razones específicas es la lactosa la lactosa que no es tan disponible en la naturaleza de India y de China hace manera que todo el mundo sufra de esta cosa de la leche que te da pedo que te da problema es una cosa flautulencia señor gastrónomo flautulencia pero le voy a decir un tema y el señor Pacaña la debe conocer Japón, China son menos resistentes con el tema del alcohol claro que son menos porque es la costumbre nosotros aquí aguantamos mucho más alcohol en Italia más nosotros aquí por eso tenemos pero el cilantro tiene algo que es una legumbre que se ha adaptado muy bien a todo tipo de comida y definitivamente es algo que es muy aromático muy rico y yo creo que el cilantro ha ganado un lugar muy especial en cada plato con que se es yo te puedo decir que en Europa el cilantro lo sustituyen con el perejil pero son dos cosas completamente totalmente distintas eso es son muy parecidas vamos a decir las plantas son muy parecidas pero de sabores muy diferentes señor gastrónomo y esta es nuestra nota curiosa de la semana esta es la nota curiosa de la semana yo le doy otra nota curiosa que me vas a escribir lo que te digo la nota curiosa que es mía es que en primeros años llegaste acá que no encontraste el presemo habla español lo bonito es lo bonito es que este señor habla español siempre en el restaurante con todo el cliente también lo italiano debo necesitarme hablar italiano de vez en cuando porque no me olvido no se lo olvida y entonces pero era muy difícil encontrar aquí en Dominicana no había no había el cilantro es cilantro es cilantro es cilantro es cilantro es prohibido absolutamente de poner nada porque el problema como decía nuestro amigo es quien lo odia es quien le gusta entonces no se pone no tiene una no tiene una línea mediana o me gusta o me gusta o lo odia o me gusta pero el perejil exalta los sabores el cilantro lo cura demasiado demasiado fuerte baja los sabores de la comida en el año 2005 estudio en este estudio en este estudio ya en el 2007 al final del 2007 este señor se llevó un cd en ese entonces estaban los cd se llevó un cd en Italia y tres meses después empezaron a hacer programas de gastronomía en Italia con el vino en maridaje nosotros lo hacíamos en el 2005 pero en el 2009 nosotros empezamos a presentar programas mono-argomento una de estas fantasías que me vino donde se hablaba sí del plato del día pero se hablaba del tomate que estaba dentro el tomate que estaba dentro del plato se analizaba en todo lo sentido a qué servía cómo se cocinaba cómo se cosechaba cómo se preparaba en la hortaliza toda esa cosa y cada vez hay un argumento diferente siempre toda la semana un argumento diferente naturalmente tres o cuatro meses después empezaron también a hacer dopo dopo es esta es la influencia de Claudio de Capuchino y eso significa que del 1492 viene y se lleva algo no eso quiere decir que se copia solo el bueno porque yo esto me vino a la mente ahora entiendo donde tú esto me vino a la mente señores porque cada vez que prendo un televisor y más en televisiones locales señores oigo decir nosotros somos los primeros del mundo ese toque de queda este programa que es número uno son todos número uno y entonces pensé de decir alguna pequeña cosa para recordar que el ático saber del sabor es lo que abrió muchas pero muchas vías en República Dominicana no importa que lo diga no importa que tú digas eso pero tenemos que decir que ahora paramos todo y hablamos del dulce de la vida cuando llegué en República Dominicana en 1986 no se encontraba el panetone no se sabía lo que era la telera estaba que era el producto el emblema de la Navidad pero no se encontraba nada más eso duró seis cinco seis siete años así y después empezaron a importar empezaron a importar los panetones que lo tenemos aquí Claudio no le importó no este no Claudio empezó a producir panetones hacer un panetón es una cosa larga no es difícil difícil larga la maduración que tiene que tener la levadura cómo se cocina cómo se guarda después con la cara para abajo porque no no se aplaste es una serie de cosas importantes cuando antes de llegar a hacer un producto de buena calidad tú tienes espérate que te hago espacio porque yo quiero que se vea todos los años que se hace lo primero dos o tres producciones de panetones no son todavía porque aunque tú lo has hecho todos los años pero tiene la primera tiene que tomar la misma levadura tiene que madurar bien este es un panetón esto aquí es un panetón muchas veces se ve es un panetón artesanal de verdad artesanal se hace uno a la vez porque si uno piensa de comprar un panetón con un interior donde no está fruta mira que bueno como se habla mira es una una venga con la cámara una experiencia totalmente nueva este panetón abre 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 que está la cámara que quiere ver la señora la señora rosa que está ahí no quiero emocionar demasiado la gente mira mira ecco aquí el color el relleno la única cosa que no logra la televisión es dar el sabor es dar el sabor pero el color se ve esto es el interior de un panetón esto no tiene nada que ver con los panetones industriales estamos claros con esto no no nada que ver nada que ver esto está hecho te digo solo una pequeña en italia un panetón totalmente diferente prueba un pedacito de industrial te diré más la prueba que se puede hacer que es muy importante es comer un pedacito de eso esperar un par de horas y comer un pedacito del industrial y sentir la gastritis como te sale porque la acidez que tiene es distinta es muy importante que es que es ah ese panetón lo encuentra en cappuccino claro es el vino del panetón el mejor vino que existe al mundo para acompañar el panetón este es un espumoso claro moscato de ácido y con la botella así como uno piensa que es espumoso no pero ellos hicieron una botella así para especial para llamar la atención acuérdese que parte de todo es también la presentación claro y esta presentación está muy interesante sí muy interesante pero muy honestamente yo pensaba que era un licor o que era un vino blanco que estaba ahí la fiesta entonces hay que dar gradación alcohólica no la gradación 5 5 y medio eso es para niños eso es bajito también un niño hasta Massimiliano puedo beberlo sí me lo dijo Riffa pero vamos a ver si lo voy a comer me lo imagino ustedes saben cómo abrirlo esto qué está haciendo la loca de la chef no, no, no sigan ustedes allá yo estoy casi lista para servir lo que queríamos ver era miren el resultado digo como quiera si porque ella vio en un programa en un programa español en un programa en un programa español ella vio una chef que tenía ponte los lentes ponte los lentes ahora vio una chef que tenía los lentes y me dice a mí mire Massimiliano parece muy inteligente mire amor lo que pasa es que yo no lo veo a usted si me pongo los lentes es que usted es como la técnica del cochindillo que se pone tan sutil que no lo veo ella se ríe siempre mire mire claro está esta torta requiere de 1 a 45 minutos a 200 grados farané es el resultado final cocinado fácil mire el resultado final si ven aquí la línea eso es la ricota con la con el cacao pueden trabajar en su casa pueden entrar en nuestras redes sociales que la van a ver ahí y encontrar todas las recetas y la forma de elaboración también en youtube en el programa completo si usted tiene un momentico en familia y se quiere tirar una hora de programa puede ver también la forma de trabajar esta torta rústica y sabor a mí me fascinó el sabor de esta torta rústica es estupendo que muy fácil porque tú no tienes que amasar mucho solamente mezclarlo dividir cocinar antes o después ahí está esto es mi gente de la ricota con la ricota de las harinas ya yo estoy casi para montar señor gastrónomo yo estoy haciendo una pequeña decoración para presentar porque lo voy a presentar entero esta paletilla de cordero porque la presentación es así para usted llevarlo a la mesa el 24 de este mes el 24 de diciembre noche buena al mediodía porque yo no sé todavía señor gastrónomo si podemos hacer la fiesta de navidad en la noche pero no importa exactamente y también es ideal para cualquier día en familia para el día de los enamorados para el día de la madre de hacer de las presentaciones va a merga santo domingo donde donde Manuel Manuel Sánchez al lado de Joaquín Light ustedes van a ir en la nave PT se llama así es pero también si quiere PT ya usted dijo en la nave PT pero si quiere también disfrutar de estos sabores de esta variedad de tortellini mi gente de la chef del mandil siga llamando ahí ya se me está terminando la segunda producción sigan llamando tenemos esos de masa con sabor a cúrcuma tenemos también los de ricota y espinaca con sabor a espinaca la masa tenemos los tortellini tradicional que para salsa y también tenemos los tortellini pequeñitos esos pequeñitos que sirven para hacer en caldo sigan haciendo su pedido y después me dice me dice como le dice dime te doy un minuto Henry te doy un minuto para explicarme como se hace un espumoso ya se acabó el minuto venga el estilo de los vinos es muy interesante se le ha atribuido a champiér periñón el tema del champán mentira se tomaba champán hace tiempo en Inglaterra cuando llegaron cuando llegó lo de la babía donde periñón también hizo algunos experimentos él tiene él tiene el mérito de haber hecho algunos aportes grandes aportes a lo que a lo que es el champán que conocemos hoy día a este estilo de vino espumante sin embargo igual quiero destacar que cuando se habla de champán cuando se habla de vino espumante la gente piensa solamente en champán por aquí tengo unos señores que estarán de acuerdo conmigo con relación a lo que es la francia corta de ahí que pasa don Perignon ah te ve entonces no es verdad que solo es champán francia corta no tiene nada que envidiarle a un buen champán igual están algunos cabas muy buenos también igual muy interesantes el proceso de la elaboración del champán o el vino espumante máximo es el siguiente realmente hay una mezcla de varias dudas por lo regular por ejemplo en el caso de la champán tenemos Pinot Noir Pinot Meniere Charronet que son los elementos eso es sobre todo con lo que son los tradicionales verdad porque también hay champán hay un Blanc de Blanc hay un Noir de Noir hay diferentes estilos de champán en función a lo que quiere el productor pero sí que es una bebida muy interesante cuando encontramos este tipo de vino espumante que son muy altos en precio tenemos que entender que están lo que se llama el Vintage que es un vino por ejemplo de elaboración de un año en una cosecha particular y donde toda la subas son del año en el que se ha producido hay otros vinos más económicos que pueden ser espumantes lo conseguimos en el mercado con 800 pesos 700 pesos a esto se le agrega gas carbónico es un sistema totalmente diferente pero sí que el estilo del vino espumante es muy interesante sobre todo en esta época aunque no estoy de acuerdo con esto de que el champán francha corta cava es solamente para la Navidad porque no hay nada más interesante que disfrutar en cualquier momento en cualquier horario de hecho los espumantes son los vinos más versátiles con el tema del maridaje para decirle y qué sensación tú percibes en boca cuando tiene estas burbujas en temperaturas como las que tenemos en nuestro país entonces a tomar espumante es un concentrado de cultura gastronómica y de esa piel tener aquí a Henry Rosado es un gusto enorme para nosotros siempre pero tener aquí a Lady Laura a Lady Vera a Lady Rica que mezcle Lady Laura con perdóname pero tiene que hacer eso Lady Laura señores vaya eso sí que me cuentes que estoy afligida volverte a oír de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir tantas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo que aún eres solo una niña a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tanta cosa bonita que de ti necesito escuchar Lady Laura abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura y un beso otra vez Lady Laura Lady Laura abrázame fuerte Lady Laura y hazme dormir Lady Laura y un beso otra vez Lady Laura yo me siento feliz señor gastrónomo y me siento feliz miren mi gente esa tres recetas que trabajamos hoy que es ideal para este 24 de diciembre en familia tenemos aquí lo que los tortellini en brodo y sigan haciendo su pedido sigan haciendo su pedido que la chef de mandil está ahí miren con fuerza trabajando para hacer esos tortellini en caldo también en salsa tenemos también nuestras tortas rústicas muy fácil de trabajar y nuestra nuestra paletilla o la paletilla de cordero miren con papas a la papa esta paletilla que ustedes ven aquí está está ahogada adentro de papa y de manzana papa, manzana vino, tomatito pero en realidad lo puedes hacer al gusto que quieras señor gastrónomo si yo quiero saber una cosa con un poquito de papel aluminio lo pongo aquí yo puedo comer también si usted ve que tú se le está quemando porque puede ser le pone el papel pero a mí no se me quemó hay mucha gente que acostumbran también a la costillita ponerle también el papel aluminio eso evita que se queme pero como podemos ver miren mirenlo ahí mirenlo ahí dígame que no está quemado y no hizo falta ponerle el papel aluminio yo creo que va más con la costillita que son más finas y se quema señores esta es nuestra preparación o nuestra oferta para ustedes preparar en casa ahora el 24 de diciembre sabrosa vamos se pueden por favor sacar el micrófono de la chef estamos perfectos ya ahí habló mucho me gustaba más con la lente vengan si con la lente parece más inteligente no es así aquí estamos por favor vengan para acá porque aquí sí ahora tenemos que hacer están pidiendo de eso parece lógico todo lo que está poco es más bueno entonces repilogando y haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho aquí tenemos en esta botella que es una botella muy rara cuadrada en el fondo y redonda para arriba es la única botella cuadrada de vino de vino sí y entonces l'ambrusco hotello nero de Ceci después si quiere leerlo en español es Ceci pero en italiano es Ceci se encuentra en todos los puntos Italia y también el cappuccino si quiere ustedes lo pueden comprar y llevárselo a su casa ponerlo fresquecito como está fresco ahora no con hielo pero fresco sí tiene que ser lo paga algo menos de mil pesos y se va a sacar un gusto para arriba para arriba para arriba muy cerca de Francia de Francia entonces ahí hablan también francés pero si van mirando ya le dije mirando en Santo Domingo si van a la izquierda a la izquierda por ahí sáquenle micrófono al lado de todo este vino está Claudio del cappuccino que presentó dos cosas muy importantes uno las producciones que tiene de panetones increíble increíble me gustaría que ustedes pudieran probar esta fragrancia que tiene si tú supieras que todos los años que lo hacemos va a tener un gusto es la parte buena de mi trabajo y el día 25 va a tener no sabemos en otro momento pero el día 25 a mediodía van a tener un almuerzo navideño del cappuccino ya le decimos cuál es el menú que es bastante largo y nada tiene que reservar nosotros vamos para reservar tiene que reservar al 689 8600 nosotros ya hemos reservado lo tenemos aquí es un número que tiene 30 años pero nosotros lo tenemos aquí ya le decimos reservado y ya no tenemos problema al lado de Claudio está Henry Rosado el que habló poco hoy su costumbre es distinta pero es poco que habló pero per yo pero per la boca bebió y comió se la pasó muy bien se la pasó muy bien ahora señores tenemos que cerrar con una canción yo le pedí una canción de navidad y la canción de navidad tenía que ser allí y la canción de navidad alegre la tiene Erika Veras que saluda con nosotros a todos ustedes diciéndole así dígalo eso a nivel de merengue Volvió Juanita que dijo que no volvía volvió con una maleta sacada de lejanía volvió Juanita su polla era pintada de pájaros de colores y de canciones el amor se ve sin cambio se se metana y ahora vuelve a sentir su tierra plana algo animado era tu mismo piel genera cuando bailaba una rumba en noches en una llena y tu cuerpo de pantera sabor de tu cueca de la alegría y el ambiente disparaban con las caderas ¡Uh! Volvió Juanita que está bailando la brisa la plaza sin las cabanas las flores y la sonrisa y los recuerdos amor de la vieja casa las recitas de café y el agua de la tina el amor se dio sin cambio se se metana y ahora vuelve a sentir su tierra plana algo animado a la suerte y el propio piel genera cuando bailaba una rumba en noches en una llena y tu cuerpo de pantera sabor de tu cueca de la alegría y el ambiente disparaban con las caderas ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!